Amigos y bienvenidos a su canal, soy Chapin y que es 100% guatemalteco. Hoy quiero explicarles esto, vean, estoy en un nuevo trabajo. Lo que se va a hacer hoy es quitar la textura del cielo, pero mire todo esto. Aquí hay un trabajo para un buen rato, vean ustedes todo esto. Gracias a Dios que aquí estamos. Vean ustedes, todo esto, este gabinete hay que reemplazar. Esta es la cocina, hay que instalar, hay que hacer muchas, muchas cosas aquí señores. Entonces, a Jabal Sync. Entonces, como les decía yo en el video, voy a compartir mi día a día de trabajo con ustedes. Este es un blog del día a día. Es por eso que yo quiero que ustedes vean. Aquí no voy a hablar de precio, aquí no voy a hablar de nada. Simplemente quiero enseñarles lo que se va a hacer aquí en esta casa. Entonces, ya estamos listos. Ya es más bien, ya estoy listo. Vean, no hay nadie más. Solo soy yo. Nadie más, nadie más va a ver. Entonces, aquí ya estoy listo. Vean ustedes. Vean. Estas cajas se van a mover ahora para la cocina. Vamos a hacer un movimiento grande. Digo, voy a hacer todo esto. Vean. Todo eso. A parecer que esta casa tuvo algún problema. Yo no sé cuál fue el problema que tuvo, pero ahora ya hay luz verde para arreglarlo. Para hacerlo nuevo. Bueno, entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes, amigos. Buen día a aquellos que se encuentran. Y aquí estamos siempre en la batalla. Así que cuídense mucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte. Aquí no más trabajando. Trabajando a los púlgulos suaves. Vean ustedes. Así no más. A ver si el arma está haciendo orgullo. A ver si no me trae. A ver si no me trae. Así va quedando nítida. Ahí la llevamos, señores. Ahí la llevamos. ¿Cómo la ven? ¿La armo o no la armo? Aquí andamos, señores. Vean. Ah, qué chulada. Pero, así está quedando el cielo, vean. Ya se hizo. Ya me voy para el pasillo y me voy para otro cuarto. Así. Vean. Vean. Cochinero. Aquí es un cochinero. Vean. Esto es lo que estoy haciendo el día de hoy. Así es que. ¿Qué creen? Cansadito, pero feliz. Feliz como la lombriz. Vean. Esto ya está todo. De ese clóset. Este es el master room. Entonces. Nada más alcancé a hacer tres cuartos. El master room. Y dos cuartos, vean. Este cuarto ya está tan bien. Vean. Ya. Le quité todo. Lo que es el pasillo. Ya. Me iba a caer. El pasillo. Clóset. Y acá. Está oscuro, pero vean. Esto ya quedó. Es decir. Ahorita le digo. Todo esto ya está afuera. Todo esto. Es decir, que hoy en el día me hice el master room. Que es más grande. Dos recámaras. Pasillo. Más me queda lo que es la sala. Es solo esto. Me queda la sala. Y el comedor. Ya dejé preparado. Listo para mañana. Entonces. De esta manera, señores. De esta manera. Pues ya. Me paso a despedir. Cuídese mucho. Y también. La otra cosa es que. Limpié de una vez. O sea que. Acá. Se limpió todo. Acá. Tendí yo plástico. Le puse plástico. Después se levantó. Esto todo yo lo hice. Todo, todo, todo. Todo. De todo lo hice yo, vean. De ahí nomás quiero. Una raspadita ya. Casi no quedó bien. Sucio. Quedó casi limpio. Bueno, señores. Ya me paso a retirar. Cuídese mucho. Recuerden que. Esto fue por el día de hoy. Soy Chapín. Y que. Ya se despide de ustedes. Y nos vemos hasta en otro nuevo video. Video.